Llorarás Yo sé que llorarás Y verás que a un hombre no se engaña Si se quiere de verdad Cuando en un momento a solas Volvas el tiempo hacia atrás Pensarás que yo te quise Y muy tarde será ya Porque yo estaré muy solo Y tratando de olvidar Porque sé que me quisiste Sin embargo tú te fuiste Y ahora es tarde y llorarás Llorarás Yo sé que llorarás Y verás Que a un hombre no se engaña Si se quiere de verdad Llorarás Yo sé que llorarás Y verás Que a un hombre no se engaña Si se quiere de verdad Llorarás Llorarás Yo sé que llorarás Y verás Y verás Que a un hombre no se engaña Si se quiere de verdad Llorarás Yo sé que llorarás Y verás Que a un hombre no se engaña Si se quiere de verdad Llorarás Cuando en un momento Que a un hombre no se engaña Que a un hombre no se engaña Si se quiere de verdad Que a un hombre no se engaña